Salud, buen día, bonjour. Bienvenidos a este espacio de conocimiento de la nueva criptoeconomía. En el día de hoy, súper ultra felicísimos, ya que el Bitcoin nos ha regalado el Black Friday. En este episodio les voy a comentar acerca de momentos buenos para comprar y para vender. Como complemento mi cartera cripto para el día a día. Jueves 26 de noviembre de 2020, desde San José de Costa Rica. Para aquellos compañeros y compañeras mineros, volters y bitcoiners que me están oyendo, pueden dejar su comentario en el canal. Y si son muy tímidos, pueden dejar su donación en la cuenta Francia de Ciudad Minera, tanto en Bitcoin como en Bitcoin Bold, que son mis dos monedas favoritas. Este es el episodio número 109. Ya llegamos al 109. Imagínense cómo pasa el tiempo de rápido. Bitcoin no debería usarse para el día a día. Para eso hay otros proyectos en el ecosistema cripto. Ahora que el Bitcoin ha alcanzado máximos históricos en las divisas fiat de muchos países. Entonces, les damos algunas ideas de cómo manejamos nuestro portafolio de criptomonedas para que su experiencia sea envidia de todo el mundo, de todos sus vecinos, familiares y amigos. Mientras tanto, Bitcoin y Bitcoin Bold están de ofertas. Somos el movimiento La Segunda Oportunidad. Tenemos 108 podcasts en Spotify, Xbox, iTunes, en Apple. Y pueden oírnos o vernos o también pueden bajar este documento de la página de Academia.edu. Estas presentaciones son carácter educativo y académico. No representan un consejo de inversión. Los últimos capítulos, el 105, el 22 de noviembre, activos reales intangibles. Les dejé una pequeña tareita de oír a un economista en España diferenciar lo que son las monedas digitales emitidas por los bancos centrales y el Bitcoin. El día 23, como habitualmente lo hacemos, el Weekly Market Report, La Vida Continúa. Fue el reporte semana número 16. El día 24, como pueden reprogramar los robots o máquinas ASIC-SHA en Ciudad Minera, que hay más de un millón de usuarios en 60 países que hablan 20 idiomas, siendo el español uno de los tres primeros. Y el episodio del 25 de noviembre en el cual les contamos cómo hay una diferenciación entre lo que son las minerías del Bitcoin que siempre habían estado más bajas que las del Bitcoin Bolt en Ciudad Minera. Y por eso, anteriormente, durante casi todo el 2020, recomendábamos a los nuevos mineros que minaran el Bitcoin Bolt. Ahora no es tan sencillo decidirse y por eso estoy dedicando estos últimos episodios para que ustedes tengan más información y de una forma inteligente puedan decidir qué porcentaje mina Bitcoin, qué porcentaje mina Bitcoin Bolt y si quieren dejar alguna capacidad para minar el Satoshi Vision y el Bitcoin Cash. El episodio de hoy 26 de noviembre el Black Friday Bitcoin y el próximo pues lo dedicaremos si la moneda sigue baja a seguir fomentando el comprar Bitcoin y si la moneda sube, pues re veremos cuál fue el nuevo máximo histórico y cuáles son las noticias que nos dan los principales portales. Aquí tenemos las subidas parabólicas del Bitcoin según Coinmetrics. En el 2013 hubo una aquí que casi no se ve. En el 2014 hubo una aquí que sí se ve parabólica. En el 2017 hubo una aquí en diciembre muy pronunciada y ahora en el 2020 hay otra que es parabólica, pero los fundamentos son distintos a los anteriores. De manera que las criptomonedas funcionan por ciclos. En el caso del Bitcoin, el ciclo es de cuatro años. En el caso del Bitcoin Bolt, hasta que no alcance al Bitcoin en el 2024, los ciclos serán de seis meses, excepto el primer ciclo que fue de siete meses. Esto es posible porque Bitcoin Bolt se creó 11 años después con una tecnología más avanzada. A lo que es el día de ayer, las personas que estaban haciendo seguimiento al precio del Bitcoin estaban felicísimos porque a las nueve y cuatro horas de internet la moneda estaba en 18,938 y durante el día llegó a estar muy cerca rozando los 19,400 según las velas de 15 minutos de CoinPaprica. Como sabemos, la cotización de una criptomoneda depende de la pasarela o del exchange que la midas. Por eso es que no hay una sola cifra de récord alto del Bitcoin porque depende en qué exchange fue medida esa cifra. Por supuesto, a la hora que tomé esta gráfica, que son las 9 y 38 horas de internet, el Bitcoin estaba en 16,793 y estoy consultando ahorita en este momento en blog folio. Yo veo que está en 16,898, es decir, que pegó un bajonazo de más del 10%. Esto es una gran alegría para las personas que han estudiado y conocen el mercado, pero es una fuente de peligro para las masas que tienen miedo y que tienden a vender porque creen que el Bitcoin se va a desplomar. Las personas que no están educadas y no están preparadas no tienen paciencia y venden sus Bitcoins. Y las personas inversionistas institucionales o la gente educada, los traders, estamos felicísimos porque hay una transferencia de valor de la gente que no tiene paciencia a la gente que tiene paciencia. Y como todos sabemos, apenas se producen a través de la minería de Bitcoin, 900 Bitcoin diarios, pero la demanda en las últimas semanas y últimos meses ha estado muy por encima de la oferta. Desde el mes de octubre comenzaron grandes compras de inversionistas institucionales. Este óleo nos representa el día de acción de gracias de los peregrinos en el puerto de Plymouth, en Massachusetts. Un lindo lugar que no está muy lejos de Boston ni tampoco de Cape Cod. Incluso no está lejos de Nueva York. Es una vía espectacular que me gusta hacer por carretera y en la cual uno puede seguir subiendo desde Nueva York, pasa por Boston, pasa por estas ciudades históricas y llega a Maine, donde puede comer una riquísima langosta con mantequilla. Bueno, lo que se especulaba en todas partes, no solamente el día de ayer, sino las últimas semanas. Bitcoin se ha disparado a 19 mil dólares por moneda después de que cayó a 3 mil 122 a finales del 2018. La criptomoneda ahora casi ha vuelto a su valor máximo histórico de 19 mil 780 y 3 alcanzado en diciembre del 2017. A esto es que me refería que depende de cada exchange llegó un valor ligeramente diferente. Solo en los dos, en los últimos dos meses, la criptomoneda ha agregado casi 10 mil dólares en crecimiento. La mayoría de los participantes del mercado creen que la actual carrera alcista de Bitcoin es sostenible. Yo también estoy completamente convencido de eso. JP Morgan predice que su precio puede alcanzar los 140 mil y así Citigroup, Citibank ha hecho predicciones superiores a estas y todas las personas están opinando a dónde puede llegar el Bitcoin. Incluso la gente que conoce el oro ha estado explicando que el oro ha estado bajando porque la gente encuentra que le vale mejor la pena vender el oro y comprar Bitcoins. Así es la situación que se vive, pero no solamente de ahora, sino de hace unos meses. Entonces, vemos aquí en la plataforma de TradingView un pronóstico de Bitcoin a la luna al 2021, el cual tiene fecha mayo 3. Así pues, hay miles y miles y miles de opiniones. Del día 21 de noviembre escogí para compartirles esta noticia de la plataforma japonesa BitTimes en una encuesta realizada por The Bear Group, una firma de asesoramiento de inversiones con sede en Dubái. El 73 por ciento de los encuestados dijo que ya tenía criptomonedas o que estaba considerando invertir en activos criptográficos a finales del 2022, informó el Cointelegraph. El título de la noticia del periódico en Japón, BitTimes, el 73 por ciento de las personas adineradas están interesadas en la inversión de activos criptográficos. Hay dos formas que se pueden adquirir los Bitcoins a través de los exchanges y a través del over the counter, lo cual no deja tanta huella como lo expliqué en el episodio de ayer. Además de comprar por un exchange o invertir over the counter, es posible aceptar Bitcoins como medio de pago o como medio de donación. Aparte de eso, usted puede minar Bitcoin y producir monedas nuevas de recompensa. Hacerlo solo no es rentable porque se ha vuelto una actividad muy compleja, muy sofisticada y que consume bastante electricidad. Por lo tanto, en esta presentación les voy a contar acerca del país, Caxajistán, China, Canadá, Islandia, Estados Unidos y otras localidades con costo de energía eléctrica bastante bajo en la cual se establecen compañías que se llaman pules de minería o granjas mineras. Hay que diferenciar lo que son los pules de lo que son los nodos. Otro día le daré una clase acerca de los nodos del Bitcoin. La gente de Cointelegraph en el día de ayer publicó el precio de Bitcoin enfrenta a esta última zona de resistencia antes de llegar a los dos mil dólares. Todas estas noticias me parece que crearon un poco de miedo y de pánico entre la gente que no está educada. Y por eso los que tienen paciencia estamos felicísimos porque hoy que es día feriado en los Estados Unidos y en algunos otros países para celebrar la acción de gracias y que son las tradicionales ofertas del viernes negro. Hemos tenido la satisfacción y la alegría de que el Bitcoin está en rebajas tres mil dólares por debajo de lo que estaba de manera que te puedes hacer con más Bitcoins. Decrypt en las noticias relevantes publicó el día de ayer Bitcoin rompe los 19 mil dólares amenazando con superar su ATH. Les leo la noticia en marzo predije que la que el Bitcoin podía alcanzar 50 mil dólares a finales del 2020. Ahora hay cada vez más pruebas de que esa tendencia al alza a los mercados les gustan los números redondos. Bitcoin pasaron de 16 mil dólares, luego 18 mil dólares en cuestión de días. La próxima parada son los 20 mil dólares. Dijo a Decrypt Anthony Trechev, cofundador y socio gerente de la plataforma de criptomonedas Nexo. Hemos visto fotos con toros por todas partes. Aquí está la gente de Coindesk de Nueva York en el día de ayer. Bitcoin Options Market Suggest Investor Preparing for All Time High. Estos son los mercados en la bolsa, el cual a través de derivados se cotiza el Bitcoin. Y a través de fondos de inversión, las empresas o las personas pueden participar en el mercado del Bitcoin sin tener que utilizar los exchanges o los intercambios. Les recomiendo mirarse este video del 21 de noviembre de la Deutsche Welle alemana, un mundo sin billetes ni monedas. El fin del dinero en efectivo. Otro indicativo del mercado alcista, lluvia de proyectos mineros. Recién el día martes se celebró una cumbre en la cual participó esta empresa Compass. Y ayer estuve investigando un poquito qué es lo que ofrecen. Aquí, por ejemplo, la misión que son la primera compañía con soportar un crecimiento descentralizado del hash rate. Mi presentación de ayer, el episodio de ayer fue sobre la democratización de los hash rate. Ellos ofrecen poder comenzar a hacer minería hoy. Y tienen facilidades verificadas en Rusia, en Islandia, en Estados Unidos. Una primera medida que podemos ver es si se mide en megavatios o en kilovatios. En el caso de Rusia, de Islandia y de Estados Unidos, tienen las siguientes instalaciones y los precios de la electricidad. También tienen instalaciones en los Estados Unidos, en el estado de Washington. Quien no lo conoce, que vaya, sobre todo que visite Seattle, que es donde está la fábrica de Boeing y donde está Microsoft y muchas compañías tecnológicas. Y además de eso, tienen instalaciones en Canadá, en New Brunswick y en Newfoundland. También tienen instalaciones en Sichuan, en China, en Georgia. Me trae buenos recuerdos porque yo estudié en Georgia Tech en el año de 1983 y viví en Atlanta. Y también tienen en Ohio, en los Estados Unidos, que también me trae bonitos recuerdos porque en esa ciudad fue que hice mi primera capacitación cuando yo trabajaba en Maracaibo y me enviaron a entender cómo programar los tornos de control numérico en Cincinnati. Esta empresa también ofrece instalaciones de minería o granjas mineras en Alberta, en Canadá, que es la zona petrolera, en Colorado, Estados Unidos y en Caxajistán, que me voy a referir más adelante a este hermosísimo país, cuya independencia fue apenas en el año de 1991. También tienen facilidades en Chihuahua, en Kentucky, en el sur de los Estados Unidos y en China. También en Canadá, en Alberta, como mencioné. Y por supuesto, aquí les presento a las máquinas o los robots en los cuales los mineros podemos participar alquilándoles. Sin embargo, como les he estado contando en los tres últimos episodios, la lista de espera de los fabricantes principales de robots están hasta el mes de mayo del año entrante. Por supuesto, todas las noticias cambiaron el día de hoy y hoy a las cuatro de la mañana, hora de Costa Rica, pude leer esta noticia de CoinDesk. El precio cae casi tres mil dólares en la, en la, en la, en la, en la, el sell off. Más agudo en las últimas doce semanas. Así es la, perdón, así son las criptomonedas, son volátiles. A pesar de que ya sabemos que en el Standard & Poor's hay más de cien acciones que son más volátiles que el Bitcoin. La cara de alegría de toda la gente educada es que estamos en rebajas. Por lo tanto, podemos comprar más Bitcoins que al precio que estaba ayer. La gente de Cointelegraph que consulté hoy a las cuatro y cinco de la mañana del veintiséis de noviembre, hora de Costa Rica, ya tenía publicada con veintitrés minutos. El precio del Bitcoin cae repentinamente un once por ciento cuando las ballenas depositan Bitcoin en los exchanges. Aquí ya nos están dando pistas de que son los pequeños poseedores de Bitcoins que utilizan los exchanges y tratan de poner dinero para comprar más Bitcoins o para vender más Bitcoins. Por supuesto, cuando alguien compra es porque otro está vendiendo. Entonces, las personas que no están mirando el precio, pero lo que están mirando son las oportunidades de las rebajas y ellos no venden, sino que compran cuando el precio está barato. De la gente de Decrypte a estas horas que me puse a indagar las noticias tenían que el XRP se estrella y pierde veinte por ciento deteniendo su corrida alcista. Por supuesto que el Bitcoin impacta todas las demás altcoins. En una de las plataformas que me encanta verlo es en Coin360 y vemos cómo está todo rojo, rojito, excepto el USDT, que es un estable coin, el USDC y muy pocos proyectos. Pero lo que es el Bitcoin Cash, el Bitcoin Satoshi Vision, el Bitcoin y el Bitcoin Ball están los cuatro en esta oportunidad cayendo. ¿Cuál es mi historia para los que no me conozcan? Pues yo nací en Venezuela, estudié ingeniería, trabajé en diferentes corporaciones como las que les conté en Maracaibo, que me enviaron a Ohio a un curso ya desde 1985. Fue mi primera capacitación en la exterior. A partir de ahí trabajé en empresas sumamente grandes e importantes como Shell, como Petróleos de Venezuela y como Citigroup. En mi vida de empleado me tomó más de 40 años sumando todos los salarios a ser el primer millón de dólares. Como no sabía tanto de finanzas, lo importante no es lo que usted haga, sino que es lo que usted guarde o lo que usted invierta. Por eso he salido de crisis en crisis. La primera fue cuando Chávez me despidió junto con 20 mil compañeros, empleados, ejecutivos y obreros de Petróleos de Venezuela en el 2002 y en el 2003. Incluso nos despidió por la prensa, por la radio y por la televisión y expulsó a muchas familias de compañeros de sus casas en los campos petroleros con gases lacrimógenos. A partir de ahí me fui a España donde comencé a trabajar por cuenta propia y en España conocí a José Luis Santa María y a la gente de Citigroup con el proyecto City Soluciones. Ahí estuve trabajando hasta el 2008, que fue la crisis financiera. Y a partir de ahí me vine a Costa Rica en la cual he hecho más de 12 proyectos diferentes hasta que en el mes de febrero vino José Luis Santa María y fundó y participamos en el lanzamiento del Bitcoin Bolt. Entonces decidí que era una buena oportunidad para comenzar a minar el Bitcoin Bolt y tengo 280 días minando el Bitcoin Bolt. Ese es más o menos un resumen de lo que ha sido el antes y el después y decidí fundar el movimiento La Segunda Oportunidad en el cual pueden observar la misión. Si va en este documento de la misión, si va en este documento de academia, cuáles son los valores de nuestra comunidad. Y así se han ido uniendo personas para que según los objetivos de cada quien, algunos puedan tener un fondo de pensión, otros puedan aprender, otros puedan hacer una carrera en el networking. Y por qué no, algunos de los de la comunidad puedan hacerse millonarios, billonarios y hasta trillonarios. Esa es la visión que tenemos las personas que estamos participando en la minería de Bitcoins. Aquí les voy a presentar en las próximas láminas la empresa que tiene las facilidades mineras y con el cual la empresa Mining City o Ciudad Minera tiene un acuerdo para que la venta de TeraHash sea en las instalaciones de Ciudad Minera, perdón, 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 de Mining City, que están viendo ustedes en la pantalla. De manera que esta empresa es una empresa muy importante que ha ganado premios internacionales en diferentes partes del mundo en el 2019, que participó en muchas ferias internacionales me lamenté mucho que esta semana el día martes participó la gente de compas que ya les presenté pero no hubo ningún representante de mining city y de mine best por eso es que he querido contarles que mine best es una empresa que tiene 160 megavatios planeados 220 megavatios tiene una tecnología especial de los contenedores inteligentes en kaksajistán y en china y a través de esta tecnología puede mudar fácilmente una granja minera de una zona del país a otra más conveniente además de eso en kaksajistán este tiene sus primeras cinco plantas de dos megavatios después de 20 megavatios después de 100 megavatios y este es un país súper interesante el cual es en el noveno en área a nivel mundial sin embargo tiene muy poca población como 15 millones de personas y su capital que se llamaba astana le cambiaron el nombre por el del presidente anterior es una ciudad muy bonita en el cual el cual el símbolo es de una estructura turística que representa dos álamos y arriba tiene un huevo que es y representa la felicidad que aspiran para todos los habitantes de este país tan rico y tan grande aquí les presento lo que son los robots de una granja típica de mine best y aquí están los diferentes puntos de las oficinas de representación y de las granjas mineras según he escuchado tienen cinco granjas mineras en kaksajistán más de diez granjas mineras en china oficinas de representación en japón en israel la sede de 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 la sede legal está en chipre están abriendo oficinas en filipinas y también tienen una oficina de representación en los estados unidos de norteamérica que están celebrando hoy el día de acción de gracias esta empresa es una empresa modelo muy respetada en esta página están viendo dos artículos de su blog pero está presente en todas las redes con su página oficial de manera que los invito a que puedan revisar la página de mine best a partir de ahí usted puede empezar a minar bitcoin o bitcoin bolt y la verdad es que tenemos muchísimas ventajas porque es la única empresa que nos ofrece pre minería y dedica un 20% de cada dólar que le entra además de eso teníamos un plan de compensación de un 35% recientemente lo han ajustado porque teníamos cinco bonos ahora lo han reducido a tres bonos por lo que yo calculo que tenemos como un 30% para los clientes que deciden que ven una oportunidad de negocio y si ha sido algo bueno para ellos puede ser bueno para sus familias para sus amigos incluso para desconocidos entonces la empresa tiene un sistema de universidad de universidad de charlas por internet de eventos presenciales en los cuales va creciendo y ha alcanzado este año más de un millón de usuarios y presencia en más de 60 países en 20 idiomas para los que no conocen el bitcoin bolt aquí les presento el white paper que fue escrito por su promotor principal que se llama Eyal Abramovich nació en Israel ha vivido en China actualmente vive en Polonia es el CEO de mine best y también fue el primer chairman de la digital mining de manera que el bitcoin bol en su brevísima historia desde el 7 de octubre que fue el bloque génesis nos ha dado mucha rentabilidad y mucha alegría a los mineros que comenzamos a minarla tal fue el entusiasmo que en el mes de mayo escribí mi octavo libro titulado hit hook de bitcoin a bitcoin bolt 12 años de divisas experimentales ese es mi octavo libro que está a la venta en la plataforma de kindle amazon y como ya han pasado más de los meses de exclusividad si usted quiere comprarlo como el black friday me envía una notita al más 506 6 1 10 8 6 6 5 o al correo rafaelvilagut arroba gmail.com y le puedo dar una buenísima oferta y usted lo puede cancelar con paypal con bitcoin con bitcoin bolt con la manera que más le guste aquí tenemos la página del explorador del bitcoin bolt para los precios en que tomé al momento de hacer la presentación en este instante estoy consultando en mi celular y el precio del bitcoin bolt está en 65 con 68 como ven todo el ecosistema cripto está rojo rojito y esto es muy normal bajo las circunstancias de que el bitcoin arrastra a todas las demás cripto monedas cada uno de las personas que vamos a minar debería de decidir su nivel de creencia y actuar en base a el pronóstico del precio que va a tener la moneda al final de su periodo de minería en estos momentos hay una oferta también para quien quiera minar bitcoin o bitcoin bolt y la empresa le está regalando un 20% de capacidad y además los 90 primeros días no le va a cobrar la electricidad de sus robots según lo que usted estudia lo que usted lea lo que usted vea en canales como este usted se puede hacer su opinión de cómo será el precio futuro de la moneda en base a eso usted adquiere un plan de bitcoin o si gusta de esta nueva moneda bitcoin bolt la diferencia es que el bitcoin es una moneda ampliamente aceptada con un gran capitalización de mercado con un gran volumen con un precio bastante alto y por lo tanto ya todo el mundo se ha dado cuenta de que en un ambiente como el actual ni siquiera el oro es un resguardo de valor entonces los bitcoin que están adquiriendo los inversores institucionales son para guardarlos y olvidarse de ellos no son para estar comprando cosas para eso hay otros proyectos de criptomonedas en el 2017 surgió bueno desde el 2011 más o menos apareció el primer proyecto el litecoin como la plata la desventaja de este proyecto es que en vez de tener 21 millones tiene 84 millones de monedas pero con la filosofía más cercana al bitcoin a pesar de que hay más de 99 proyectos con la palabra bitcoin hubo un fork en el 2017 que se llamó bitcoin cash después en el 2018 hubo otro fork otra división de la cadena que se llamó bitcoin satoshi vision y en el 2019 hubo una nueva cadena minada desde bloque cero desarrollada por el jal abramovich que se llama bitcoin ball tiene la particularidad de que es el único proyecto que tiene reversabilidad en 24 horas de la transacción hay algunos otros proyectos que ofrecen o billeteras reversibilidad antes de que la transacción sea confirmada y las personas que han ido estudiando saben que en el caso del algoritmo y el protocolo SHA256 así se tarda 10 minutos en confirmar una transacción en promedio son 144 por día y multiplicado por los 6.25 serían 900 bitcoins al día 144 se lo multiplicamos por 125 da que para el bitcoin ball son 18 mil monedas al día de manera que desde el punto de vista de seguridad es muy atractivo el bitcoin ball y desde el punto de vista de recompensas mineras está en el mismo rango que está el bitcoin el bitcoin cash el bitcoin satoshi vision y ahora el bitcoin ball lo que yo hago en mi portafolio es que la mayoría de las monedas las que tengo y guardo son en bitcoin pero para poder hacer transacciones y para poder aprender y para poder recibir pagos enviar pagos utilizo el bitcoin ball tenemos la ventaja de que todos los mineros de ciudad minera tenemos billeteras gratis de bitcoin y de bitcoin ball y es muy amigable porque para facilidad del usuario con el solo el nombre del usuario y sin tener un número una secuencia muy larga podemos hacernos transferencias internas desde lo que se llama el balance general tenemos el balance de minería y tenemos el balance general este en esta gráfica he querido mostrarles que cuando uno no tiene criptomonedas a la moneda de su país le podría pasar en poco tiempo lo que le está pasando al bolívar también lo que le está pasando al peso argentino surgen los mercados paralelos como el de dólar today en el cual el bolívar ha estado en una bueno forma desastrosa devaluándose en cinco y seis cifras imagínense también está ocurriendo algo parecido a un nivel un poco más bajo en la argentina con el dólar blue usted definitivamente puede hacer como hacemos un millón de usuarios abrir una cuenta en ciudad minera solicitar a la persona que lo patrocina que lo ayude y que le explique todas las ventajas de poder comenzar a minar solamente bitcoin o solamente bitcoin ball o una combinación de los dos y va a tener entre los beneficios la pre minería que va a comenzar a tener ganancias a los diez días de la firma del contrato además de eso un excelente plan de fidelización en el cual de la cuenta número dos es decir está la primera que es la main las cinco siguientes cuentas va a obtener un cinco por ciento de inmediato de retorno y ese es el equipo A en el equipo B va a tener un diez por ciento de retorno y como no hay ninguna condición eso aplica para sus cuentas o para las cuentas de referidos por lo cual existe la posibilidad ahora que mucha gente ha disminuido sus ingresos que puedan recompensar esta disminución de ingresos puedan sustituir ingresos o puedan incrementar ingresos si además de la minería que la cobramos todos los días por mil doscientos días se pone a desarrollar el negocio simplemente pídale ayuda a la persona que le está mostrando este vídeo y cómo puede apoyarlo en este caso este las dos posibilidades son bitcoin o bitcoin bolt y muy pronto el bitcoin cash y el bitcoin satoshi vision a todas estas monedas he dedicado varios episodios y si es una persona que es muy temerosa le recomiendo que vaya al explorador del bitcoin bolt bolt y que participe en el test net 3.0 beta de esta manera sin tener que cambiar monedas verdaderas usted va a recibir unos tokens de bitcoin bolt y va a poder utilizar la llave de seguridad que consiste en revertir la transacción en 24 horas y la llave de soluciones empresariales que va a permitir acelerar la transacción mediante dos o más firmas en dispositivos diferentes de manera que se abre un mundo de posibilidades enorme para los mineros de bitcoin y de bitcoin bolt esta maravilla no es un modelo de negocio muy común por lo tanto otras empresas organizadas como gran de minería ofrecen otros servicios pero no el servicio de poder trabajar con una red de familiares y de amigos el bitcoin por lo tanto es la que yo recomiendo que usted compre y guarde y que en momentos como este viernes negro que bajó tres mil dólares ni se preocupe más bien si le sobran algunos dólares o euros o monedas de su país puede comprar más esta presentación no es consejo financiero ni asesoría simplemente es con fines educativos y con fines académicos dada la gran experiencia que tengo como trader desde 1991 con petróleo cuando usted es trader de petróleo igual le da que la gráfica sea de oro o que sea de bitcoins va a tener la misma capacidad para hacer el análisis técnico el análisis fundamental tenemos una ventaja de que el del petrolero es sumamente complejo por lo tanto a lo que hemos hecho petróleo nos parece que es una mantequilla lo que son las criptomonedas y aparte de eso están más difíciles de los análisis que es el análisis psicológico del mercado por lo tanto este día que es el día de acción de gracias todos los días son de acción de gracias pero que por costumbre hay ofertas en todo el mundo usted tiene la ventaja de que puede convertirse en minero de ciudad minera con una cuenta con 10 cuentas con 100 cuentas le recomendamos que pida o solicite un análisis de necesidades de bitcoins para ayudarlo a tomar una decisión inteligente hay 6 tipos de planes y cada plan ahora le están regalando un 20% tenemos el de 3 terahash el de 6 terahash el de 12 terahash el de 24 terahash el de 42 terahash y el de 136 terahash y a todos estos planes usted le va a agregar un 20% en potencia de minería y normalmente los planes son por 1100 días va a ser por 1200 días y normalmente todos pagamos la electricidad pero sola las nuevas cuentas no van a pagar electricidad por 90 días lo que es la minería del bitcoin bol fue mejor que la del bitcoin hasta hace dos días pero la diferencia no es muy grande de manera que cuando uno escoge minar una moneda no es por el precio actual sino que es por el precio de las expectativas futuras que va a tener el precio de la moneda no quisiera entrar en tantos detalles pero aquí hay una comparación de lo que es la minería del bitcoin bol y del bitcoin para el día de ayer en ciudad minera para 3 terahash y para 5 terahash mucha gente comete el error de que ve el retorno de la inversión por el precio actual el retorno de la inversión se tiene que calcular con el precio futuro que usted va a vender sus monedas porque nadie en ningún mercado tiene ganancias o tiene pérdidas hasta que venda las monedas particularmente el bitcoin afortunadamente está dando más que el bitcoin bol lo cual me encanta porque el bitcoin para mí tiene muchísimo más atractivo sin embargo hay personas que les gusta más el bitcoin bolt haciendo un ejercicio imaginándome que el precio del bitcoin si se cumple en todo lo que nos han prometido hay una posibilidad de que al final de mi contrato de minería pueda llegar a mil dólares y creo que al final de mi contrato de minería el precio del bitcoin podría llegar a los 300 mil dólares esto es algo completamente personal y debe de ser individual por lo tanto el retorno de la inversión para mí y como les demuestro en esta tabla que los números no mienten en el caso del bitcoin bolt es de más de 100 días y en el caso del bitcoin es con 95 días si no entiendes esta tabla te sugiero que llames o te pongas en contacto de la persona que te mostró este video y si no tienes una persona puedes recurrir a uno de nuestros líderes del movimiento la segunda oportunidad aquí tenemos una muestra de el back office en el cual nos señalan con un reloj muy emocionante el próximo pago que vamos a tener cada día y además de eso tenemos en esta cuenta por ejemplo se ve que el punto azul está en el bitcoin bolt porque yo también mino bitcoin bolt y en esta cuenta no tengo bitcoins yo he comenzado a pasar la mayoría de mis cuentas de bitcoin bolt a bitcoin pero también me estoy aguantando un poquito porque yo expliqué ayer que el bitcoin satoshi vision y el bitcoin cash actualmente tienen mejores recompensas que el bitcoin y que el bitcoin bolt y según me han estado comentando algunos de los suscriptores no han tenido problema en cambiar varias veces su capacidad de minería lo cual me parece que es muy bien que la empresa esté dando esta facilidad sin embargo yo no soy empleado ni oficial de la empresa ni estoy explicándoles el plan de compensación lo que les estoy dando son ideas y tips en el momento de ustedes tomar un contrato o de hacer un cambio por favor lean siempre las letras del contrato en estas fotografías están los líderes del movimiento de la segunda oportunidad que formamos esta pequeña familia en la cual ya les comenté cuáles son los valores cuál es la misión y cuál es la visión somos mineros que estamos minando en Caxajitán y en China y además de eso tenemos la oficina principal de Ciudad Minera en Polonia tenemos a Morelva en Santiago de Chile tenemos a Juan Carlos Neomar Mejías en Bogotá y le envío muchos saludos porque hoy es su cumpleaños tenemos a Junior Alexis en Los Teques en Venezuela él es piloto privado y apenas tiene 19 años está Enrique en Madrid que es primo y le mando saludos a toda mi familia en Europa Enrique vive en Madrid con su esposa y sus hijos y también está Elton que es un fan de las criptomonedas y que se la pasa estudiando él es originario de Nicaragua la esposa de Elton está esperando otro bebé muy pronto y ya tienen una linda bebita y este servidor Rafa que es un venezolano con sangre española y sangre costarricense que ha disfrutado de sus tres países Venezuela España y Costa Rica para cualquier información me pueden dejar un mensaje en mi correo rafaelvilagut arroba gmail.com y en el teléfono más 506 611 8665 como siempre me gusta que puedan contactarme por cualquier red social o profesional y a veces le comparto aquí está la página de Instagram r.a.vilagut además de eso me gusta siempre dejarles una pequeña tareita para que ustedes de un día a otro no solamente tengan los episodios les recomiendo de que tengan un cuaderno de estudio de que vayan tomando notas de que escriban las dudas de si son personas sociables y amigables y les gusta dejar comentarios a favor en contra lo escriban si son personas más tímidas me pueden mandar un correíto o también yo muy feliz si envían una pequeña donación en bitcoins o en bitcoin vol para apoyar un poco esta iniciativa educativa entre todos de manera que esta charla es con carácter académico y educativo y las personas que se quieren registrar en la compañía simplemente le piden el enlace de registro a la persona que los invitó y si no tienen pueden hacerlo a través de la página TICO y van a llegar a una página como esta en la cual tienen que poner el nombre el apellido el correo electrónico y una clave les recomiendo que antes de darle al check in mark lean las condiciones y los términos esta presentación ha sido con carácter académico y educativo y les envío un saludo grandísimo a todos por este día de acción de gracias chau chau los quiero mucho ¡Gracias! Gracias.